El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, manifestó su regocijo por el respaldo que otorgó el presidente Enrique Peña Nieto a Michoacán para recuperar la seguridad y tranquilidad, y dijo que es extraordinaria la relación entre el Estado y la Federación. Hemos dicho que existe una muy buena coordinación con el gobierno federal, hemos dicho que hemos tenido las mejores atenciones y estas expresiones directas personales del presidente de la República, los términos de coordinación entre el gobierno estatal y el gobierno federal están en el mejor nivel. Este martes llegaron a Michoacán más de 2.000 elementos federales para reforzar la vigilancia y seguridad en todo el territorio estatal, según informó el propio gobernador. Para Ocasar TV, Sandra Saenz. El diputado federal perredista Silvano Orioles Conejo dijo que si la Federación se empeña a mantener la estrategia policíaca para recuperar la seguridad de Michoacán, va a perder la batalla. Si solamente es un asunto policíaca, lo van a perder, porque hemos visto en los últimos días que además los golpes que se le han dado, lamentablemente con muertes y bajas también del lado de las fuerzas federales, pues demuestra la capacidad de fuego y de logística que tienen ciertos grupos que operan al margen de la ley. Entrevistada en Morelia, Orioles Conejo dijo que en Michoacán las capacidades de gobierno fueron rebasadas y que se requiere una cirugía mayor para recuperar al Estado. Con información de Sandra Saenz, informa Ocasar TV. El robo es la principal línea de investigación que sigue la Procuraduría de Justicia de Michoacán en torno al suceso que se registró en un casino de Morelia la noche de este jueves. Ya de la denuncia que es presentada por el gerente y apoderado legal y de las declaraciones que se han tomado del personal, se puede determinar que sí se sustrajo una cantidad aproximada de 15 mil pesos que estaban en ese momento en la caja. El subprocurador de Morelia, Marco Vinicio Aguilera, señaló que los sujetos utilizaban explosivos como distractor para poder huir del lugar, pero no realizaron disparos de arma de fuego, pese a que todos estaban armados. Con información de Sandra Saenz, informa Ocasar TV. Morelia está alerta ante eventualidades hidrometeorológicas, pues el nivel de los drenes y ríos reportan entre 40 y 60 por ciento, sobre todo porque se aproximan los meses más lluviosos. Tenemos las partes bajas que ya todo el mundo conocemos, por ejemplo, Avenida Ciervo de la Nación, el área de policía y tránsito, tenemos la Carlos Salazar, Prados Verdes, tenemos la Paloma en Camelinas, el Boulevard García de León, pero dentro del Atlas de Riesgo de la ciudad de Morelia tenemos identificadas 36 colonias como riesgo alto. Para la Dirección de Protección Civil de Morelia, la prevención constituye uno de los ejes rectores del programa para enfrentar eventuales emergencias por las lluvias. Con información de Fátima Paz, informa Ocasar TV. Basura, maleza acuática y restos vegetales inunden drenes de Morelia, con lo que impide el flujo del agua pluvial e incrementa el riesgo de desbordamientos e inundaciones. De ayer nos rebasó uno que fue el Arroyo de Tierras, que estuvo a punto de desbordarse o se desbordó en una parte, pero porque fue por el taponamiento de la basura en el cruce con los puentes. Tras la granizada que cayó ayer en la capital michoacana, el dren Arroyo de Tierras, ubicado en el cruce de las avenidas Periodismo y Ciervo de la Nación, estuvo a punto de desbordarse, pero alcanzó a inundar parte de la zona. Con información de Fátima Paz, informa Ocasar TV. Las plazas de Michoacán alcanzan niveles promedio de almacenamiento de 35%, informó Octavio Muñoz, subdirector de Asistencia Técnica de la Comisión Nacional del Agua. Sus niveles andan oscilando entre un 20 y un 50%, dependiendo de cómo habían quedado la temporada pasada y cómo les ha ido en los escurrimientos que ya se empiezan a generar en las zonas. El incremento de los embalses del Estado fluctúa entre un 5 y un 20%, pero se aproximan los meses más lluviosos, agosto y septiembre. Para Ocasar TV, Fátima Paz. En un intento más por rescatar las cuencas del Balsas y Lerma y demás cuerpos del agua en el Estado del país, se lleva a cabo en Moreira el tercer foro regional El Agua es un Derecho Humano y Fundamental en México. Hay sobre explotación de acuíferos y sobre concesión de aguas superficiales. Mejorar la calidad de los ríos, lagos, acuíferos, constituye otro reto importante para nuestro país. Con ponencias de tres meses de debate, especialistas analizan propuestas para dotar el líquido a la población de una manera óptima, pues el nivel del agua solo es el 1% de este recurso sirve para el consumo humano. Con información de Sandra Sáenz, informa Ocasar TV. La insuficiencia renal crónica se suma a la epidemia en el país de los trastornos crónico-degenerativos que también amenazan a la población en Michoacán, señalaron especialistas del IMSS-Michoacán. La hemodiálisis es el tratamiento para dos de cada diez pacientes dializados en la entidad. La hemodiálisis es una terapia extracorpórea de función que suple parcialmente las funciones del riñón cuando este deja de funcionar. El consumo de ciertos medicamentos de venta libre también sería un factor de riesgo, por lo que el nefrólogo invitó a no automedicarse. Para Coasar TV, Fátima Paz.